... Si tú me dices, ven, tejiendo capital social en la biblioteca. De Cristina Amejeras Saiz, directora de la Biblioteca Municipal Ágora de Alcoruña. Es licenciada en Historia del Arte, máster en Lectura y en Documentación Digital, especialista universitaria en Documentación Pedagógica. Ha trabajado y publicado en la revista Educación y Biblioteca y en las Bibliotecas Municipales de Alcoruña. Ha coordinado actividades y formación desde el año 2008. Ha dirigido dos bibliotecas de la red. También imparte formación desde los años 90 en centros escolares y en la universidad sobre colecciones, organización y dinamización de bibliotecas escolares y públicas. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Simplemente para poner en contexto, quería comentaros que la Biblioteca Ágora, que es en la que yo trabajo, forma parte de la red de bibliotecas municipales de Alcoruña, que está formada por ocho bibliotecas que prestan sus servicios en diferentes barrios de la ciudad. Cuenta también con un servicio de coordinación para toda la red. En Ágora, que es una biblioteca que se inauguró en enero del 2012, trabajamos 14 personas en un espacio de 1.700 metros cuadrados y en donde abrimos 68 horas a la semana. Quería comentaros que no hay nada nuevo en lo que yo voy a comentar aquí. De hecho, los compañeros que me han precedido a lo largo de la tarde han contado muchas de las cosas que yo voy a contar aquí. Es más, nosotros también tenemos una pecera. Sí, la sala infantil se llama pecera. Tal vez a vosotros también os ha pasado, como a mí, que leemos artículos, que asistes a jornadas, a formación y oyes términos y conceptos que a menudo provienen de otras ciencias, como el marketing, la empresa, incluso la economía. Y también parece que haya que poner en marcha servicios, bueno, pues porque tenemos que ser más útiles, porque nos estamos reciclando continuamente, porque tenemos que estar al día, porque tenemos que ser bibliotecas innovadoras. Y yo siempre tengo miedo de perder el norte y sistemáticamente me pregunto ¿y esto nos va a servir? ¿Va a servir a nuestra biblioteca? ¿Va a servir a nuestros usuarios? Así que lo que yo voy a intentar contaros aquí es cómo, partiendo del convencimiento de lo que es nuestro trabajo, realizamos una planificación, fijamos unas líneas estratégicas, ponemos en marcha una serie de proyectos e invertimos en capital social. Creo que muchas de las cosas de lo que se ha hablado esta mañana, yo entendía que servían un poco como introducción a esta pequeña comunicación. Ahí tenéis algunos ejemplos de lo que hacemos en bibliotecas, que seguro que hacéis todos vosotros. Las relaciones sociales que establecemos desde la biblioteca van más allá del mero conocimiento entre las personas. No se diferencian, por otra parte, de las relaciones que establecemos en otros órdenes de nuestra vida. Si se afianzan, implican obligaciones mutuas en el tiempo y se genera confianza y reciprocidad. Esto quiere decir que yo no hago esto por ti porque piense que tú me tienes que dar algo a cambio, pero sé que en el futuro, si surge la oportunidad, podré contar contigo. Desde luego, estas relaciones tienen que servir para algo. Los grupos de interés tienen que ver que su participación se traduce en algo tangible, sobre todo ahora que las propuestas de participación florecen como setas, pues a lo mejor se concreta en un servicio de atención sobre empleo o en un espacio de encuentro para jóvenes. Ser escuchados no es suficiente y a menudo se quejan de que muchas veces les consultan distintos departamentos municipales, pongamos por caso, y luego al final no ven que se concreten nada. Lo que pasa es que sí que debemos tener en cuenta que los mismos intereses no nos van a valer para siempre, que a veces nos tenemos que adaptar o muchas veces continuamente, que siempre aprendemos cosas nuevas y que surgen nuevas necesidades. Y, muy importante, que puede haber conflictos de intereses. Y de esto también hemos hablado por la mañana. Aquí tenéis una frase que habréis leído de esta o de otras maneras muy parecidas y que supongo que estaremos más o menos de acuerdo. Las crecientes demandas hacia la biblioteca pública, la diversidad de públicos y la amplitud de funciones se traducen en una gran complejidad a la hora de gestionar los distintos intereses que es necesario tener en cuenta. Y yo creo que conviene reflexionar sobre las consecuencias de esta complejidad. Si lo hemos hecho bien, si establecimos relaciones con el entorno, puede aumentar el número de grupos de presión o grupos de interés, con lo que aumenta el riesgo de diversidad de intereses y se reduce la cohesión estratégica de la biblioteca. Esto redunda en una reducción de la cooperación entre las partes y, es decir, los beneficios son menores. Imaginad, por ejemplo, un grupo de padres y madres que nos piden que organicemos una actividad para sus hijos, para que estén entretenidos durante la época de Navidad, que el centro cultural en el que prestamos nuestros servicios nos pide que hagamos frente a una serie de visitas extra y, además, que los estudiantes universitarios, como están preparando los exámenes de febrero, que haya mucho silencio en la biblioteca. Vale, supongo que a este tipo de alternativas nos hemos enfrentado todos. Desde mi punto de vista, caben dos opciones. Entonces, o damos prioridad a las demandas que nos parecen más legítimas o urgentes o ponemos por delante los objetivos de la organización. Y yo, como el ponente de esta mañana, soy de los clásicos y prefiero poner por delante los objetivos de la organización. Entiendo, por tanto, que debe haber una evolución en las relaciones que establecemos con nuestros grupos de interés. Y es entonces cuando podemos aplicar este concepto de capital social, que no es nuevo, es de 1980, cuando se formula por primera vez. Tampoco pertenece al ámbito de las bibliotecas. Es decir, se define en el ámbito de la economía por oposición al capital económico y al capital cultural. Y se reduce a lo siguiente. Es beneficioso pertenecer a un grupo y por eso queremos colaborar con él. Tenéis a la definición. Supongo que os ha dado tiempo a leerla. Mientras yo parloteaba, no me voy a entretener en leerla. Bien, los beneficios de los que estamos hablando se pueden medir. Es decir, esto parece algo así como muy que no aterriza del todo. Pues sí, podemos establecer indicadores. Los veis ahí, en la columna de la izquierda. Si tenemos en cuenta la vitalidad de las estructuras asociativas, el número de adhesiones, de actividades, los comportamientos y las actitudes. Y, por otra parte, debemos de tener en cuenta que estas relaciones favorecen la evolución de las partes y se crean alianzas. Y las alianzas, como decían los compañeras antes, son muy importantes, sobre todo y especialmente se afianzan si se comparte una visión ética. Y desde mi punto de vista, es muy importante y muy necesario que existan espacios, organizaciones, grupos y personas que busquen la cohesión social y la calidad en las relaciones. Claro, la cuestión es cómo crear este capital social, cómo se logra que todos los beneficios asociados a este capital social permitan crecer a la biblioteca y a su personal, expandir servicios, mejorar nuestra reputación y multiplicar el efecto de nuestras acciones, programas y actividades. Vale, pues yo creo que es a partir de la creación y de los proyectos. Esta frase que veis aquí, los proyectos son imprescindibles para el crecimiento y la supervivencia de las organizaciones, me vino bien porque estoy haciendo ahora un curso de Iberbibliotecas sobre proyectos y precisamente venía esta frase. Entonces, bueno, pues consideré que me era muy adecuada. Los proyectos, al crecer de forma natural, van implicando cada vez a más personas y a más entidades. Las acciones que se desarrollan dentro de cada proyecto lo refuerzan, lo hacen crecer y multiplican sus efectos. Las redes se establecen porque son necesarias y son coherentes con los proyectos de acuerdo a la planificación estratégica, que es la que va a marcar el cómo, el cuándo y el con quién. Y para que todo esto sea posible, debe de haber identidad y compromiso entre las partes porque si las redes que se han conformado son de manera oportunista o clientelar, tienden a desaparecer en el corto espacio de tiempo. Es decir, subirnos al último carro porque nos parece que eso es lo que se lleva, por ejemplo. En la biblioteca, voy a ir aterrizando un poco, tenemos unas líneas de trabajo principales. Son estas que veis aquí. Todo lo que hacemos, programas, proyectos, actividades, relaciones, etcétera, deben de tener conexión con alguna o con varias de estas líneas de trabajo. Cualquiera de ellas las podemos ver reflejadas en el manifiesto de la UNESCO para la Biblioteca Pública o en la Agenda 2030. No es nuevo, por tanto. ¿Veis? Son líneas de trabajo, eso sí, interrelacionadas como aparece en el gráfico. Por ejemplo, la vinculación con la comunidad es absolutamente transversal a las otras dos, aunque puede tener, además, algún proyecto específico del que ahora os hablo. Es este proyecto, por ejemplo. Suma Agora es el proyecto más antiguo de la biblioteca porque nació con nosotros. está relacionada con la vinculación con la comunidad. En 2011, cuando se constituye el equipo de trabajo de la biblioteca, unos meses antes, nosotros nos constituimos como equipo en marzo del 2011 y la biblioteca abrió sus puertas en enero del 2012. Por tanto, bueno, pues ocho o nueve meses en los que pudimos trabajar. Nos dedicamos a conocer la arquitectura, el urbanismo, los barrios y así como todo tipo de instituciones educativas, deportivas, culturales, etcétera. Nos dimos a conocer en este ámbito de influencia, escuchamos, recogimos expectativas, necesidades y a partir de ahí planificamos servicios. Es decir, seguimos el esquema que la bibliografía recoge sobre los stakeholders o grupos de interés. Es decir, identificar, priorizar y relacionarnos. Esto fue como en una primera fase. ¿Qué necesidades se nos transmitió? Creación de espacios de relación y socialización dirigidas a la infancia y a la adolescencia, especial atención a las personas mayores con programas de alfabetización tradicional y tecnológica de adultos, fomento del conocimiento e integración de la población inmigrante. Bueno, fueron estos tres, estas tres necesidades, sobre las que más trabajamos. En este momento, actualmente, hablo, Suma Agora, está ahí el vínculo, pero no voy a entrar porque la organización muy sabiamente ha decidido que solamente tenemos 15 minutos de intervención. Este proyecto, como digo, está en un proceso de cambio total, de transformación y en estos seis años la biblioteca ha atravesado por distintas fases en la forma de gestionar la relación con el entorno. Desde esos listados iniciales hasta el establecimiento de convenios, colaboraciones, etcétera. El segundo proyecto, os voy a hablar solamente de cuatro, o sea que, es este, se llama Leo Ben. Leo Ben está relacionada con la promoción de la lectura. A la biblioteca, no vienen las personas que tienen dificultades con la lectura, las personas que consideran que la biblioteca es un espacio para aquellas otras personas que ya saben leer, que no tienen dificultades con la lectura, porque es un espacio, digamos, donde viven los libros y los libros son para ser leídos. Así que nosotros nos propusimos romper con esa visión y decidimos crear un centro de interés, digamos así, con recursos de todo tipo para favorecer el acceso a la lectura y a la comprensión de la lectura. Este centro de interés cuenta con unos 500 o 500 y pico documentos en este momento. Se ha situado en la pecera, en la sala infantil y no queríamos parar ahí. Hemos decidido también mejorar la formación de los futuros formadores que van a trabajar sobre todo con infancia para que conozcan cuáles son los problemas relacionados con la disciplina la dislexia, la hiperactividad, el síndrome de Down, las personas sordas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las dificultades que tienen que ver con la discapacidad y la lectura. A su vez, establecer relación con la familia y con todas las entidades que trabajan con estos niños y con también personas adultas con dificultad en el acceso a la lectura. Ha sido muy fácil porque como no tenían acceso a espacios, digamos, normalizados, todo ha sido apertura y agradecimiento por su parte. El simple hecho de tener la biblioteca como un espacio que se puede visitar con las familias y consultar un libro, incluso ellos, el problema que veían es que a lo mejor los niños no tenían un comportamiento digamos, normalizado, un comportamiento habitual, sino que tienen movimientos repetitivos o que de repente dan un grito o la cuestión que sea. Bueno, pues en la biblioteca son perfectamente asumidos. Es verdad que hay centros, por ejemplo, el último con el que hemos entablado ahora, relación, que es un centro de niños, adolescentes, muy afectados que difícilmente pueden desplazarse a la biblioteca porque necesitan un soporte muy grande de autobuses y de acompañantes. Entonces, es la biblioteca la que se desplaza esos centros. Pero trabajamos ya con ocho entidades de discapacidad. Trabajamos con tres centros de formación, de formación profesional y también con la universidad y podemos decir que tenemos varios subproyectos que van surgiendo. El primero que tenéis ahí, el me facilita, ha sido publicado en un artículo recientemente, este mes, en la revista Mi Biblioteca, si alguien quiere ampliar información, pues tiene ahí más información, pero consiste en acceder mediante dispositivos móviles a códigos QR que te dan pautas de cómo acceder a los diferentes espacios de la biblioteca, cómo hacerte socio o cómo realizar un préstamo. Y está pensado para personas que tienen déficits cognitivos. Ha mejorado la formación del personal porque las entidades con discapacidad nos están formando a los propios bibliotecarios para que sepamos qué tipo de apoyos necesitan estas personas que tienen problemas en relación a la lectura. Y luego somos ambiciosos en el sentido de que queremos convertirnos en un centro de recursos en relación a las dificultades de lectura. No hay ninguno en la ciudad y a nosotros nos gustaría servir de soporte a los centros educativos y también a los centros que trabajan con la discapacidad. No es un centro de recursos solamente para personas con discapacidad. Estos días tiene lugar o ha debido de acabar ahora en Palma de Mallorca un congreso sobre las dificultades de aprendizaje. Bueno, pues Araceli Salas que es la coordinadora de los colectivos con dislexia comentaba que hay un 10% de personas que tienen déficits en el aprendizaje de la lectura. Es decir, estamos hablando de una cantidad de población que si las bibliotecas no contemplamos nos escapan y tenemos hay una gran función que hacer. Esa es una fotografía como veis ahí está tomada en la pecera precisamente en la sala infantil es del día que realizamos la primera jornada de formación relacionada con los temas de comprensión de la lectura. Vino este perro Seven porque uno de los talleres estaba relacionado bueno, como sabéis hay perros que ayudan a niños que tienen dificultades con la lectura y era esta esta actividad en concreta. El tercer proyecto surge a iniciativa con la colaboración de la Concejalía de Igualdad aquí no me voy a entretener mucho es bastante nueva como consecuencia de esta colaboración se refuerzan las colecciones de todas las bibliotecas de la red en relación a los temas de feminismo género temática LGTBIQ violencias historia de las mujeres etc. se crea un centro de interés en nuestra biblioteca en Ágora con más de 500 documentos relacionados con estos temas y además surge un club de lectura que es el más uno bueno no hemos creado otro ahora recientemente es el penúltimo de la biblioteca y es en el que está la gente más joven pues prácticamente gente de veintitantos treinta y tantos años y también hemos realizado recientemente una exposición sobre mujeres científicas con visitas de escolares el último proyecto es este la formación a lo largo de la vida hay más proyectos de formación de adultos en la biblioteca pero aquí solamente os traigo este nunca es tarde en galego nunca es tarde que es una especie de paraguas para estas tres acciones que desarrollamos alfabetización de adultos ahí aparecen cincuenta y un inscritos porque es que me parecía interesante no poner asistentes a lo largo del año sino cincuenta y una personas inscritas que tuvieron que dejar la escuela cuando eran niños o que son personas que no han sido correctamente alfabetizadas incluso en nuestros tiempos porque ahora mismo hay personas analfabetas en la sociedad por ejemplo nosotros recibimos a muchas personas de etnia gitana en la hora de la lectura tenemos este número de 825 participantes del año pasado sin contar al último grupo que empezamos ahora mismo a trabajar con ellos y tenemos también ahí pone dos grupos de lectura pero es que esta semana pasada hemos creado otros dos entonces es algo que está en permanente crecimiento y esta diapositiva de alguna manera viene a resumir todo lo que os he contado como las relaciones que establecemos con una entidad o con dos o con tres se van multiplicando y a su vez van repercutiendo van ampliándose con las otras entidades que era también lo que comentaban las compañeras de Madrid por ejemplo con los institutos os voy a contar alguno nosotros tenemos varios programas con los institutos de otros proyectos pues por ejemplo un proyecto como Libros Vivientes que vienen ellos a la biblioteca a escuchar a una persona a narrar su historia de vida vamos a los institutos y les llevamos a personas inmigrantes que les cuentan también su experiencia de vida colaboramos con los clubs de lectura de los institutos en un proyecto anual con un concurso de micro relatos vamos y les ayudamos en su biblioteca escolar y en el blog de la biblioteca escolar en fin las actuaciones son múltiples ellos nos devuelven con su grupo de voluntariado que va al centro de día con el colaboramos y entonces hacen una actuación musical o tenemos una actividad intergeneracional en el centro de día con personas con déficits cognitivos colaboramos con caritas porque nos ceden sus voluntarios de alfabetización y también a las personas que tienen que quieren seguir formándose a pesar de tener 75-80 años pero que no pudieron estudiar en la infancia y bueno iniciamos esta colaboración con caritas en este momento caritas ya nos ha cedido completamente sus voluntarios sus usuarios etcétera porque el tema de la confianza al final genera esto que es tanta la confianza en la biblioteca que al final incluso la entidad se retira y nos deja que seamos nosotros los que continuemos con su actividad servicios sociales nos envía para la alfabetización a las personas de etnia gitana y nosotros colaboramos con ellos diciéndoles si asisten o no a las clases y el club de lectura tenemos dos voluntarias una en el centro de día y otra con los grupos de alfabetización y todo el club de lectura y también las personas que coordinamos el club de lectura vamos al centro de día y en navidad pues representamos una obra de teatro leído allí como veis las sinergias las mezclas de personas de grupos de entidades de proyectos al final lo que hacen es potenciar la labor de la propia biblioteca esto es un poco lo que se consigue esto sería un poco el resumen con este trabajo las redes sociales se refuerzan aumenta la confianza entre las partes las actitudes de cooperación mejoran la rentabilidad surgen sus proyectos y mejora la reputación de la biblioteca y el segundo de los puntos está más relacionado con el trabajo y que desarrollamos desde la biblioteca es más bien de tipo interno mejora la comunicación y los intercambios de información en el grupo de trabajo aumenta el conocimiento del grupo respecto del contenido de los proyectos sobre los colectivos implicados y sus propias necesidades y en definitiva de lo que se trata como veis es de hablar mucho con la gente muchas gracias ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Bueno pues muchas gracias Cristina aplausos